El ámbito mío es San Juan, San Luis y Mendoza. Tuvimos una reunión al mediodía con el gobernador de la provincia también. Así que, nada, la evaluación siempre de una visita a las dependencias es positiva porque hablar con los trabajadores y las trabajadoras, ver cuál es su impresión, escuchar los reclamos, poder transmitirle, los cambios que van surgiendo en nuestro organismo es imprescindible para esto. También ha tenido algunas modificaciones en su operatividad. Uno de los ejemplos puede ser la atención virtual. Pero bueno, modificaciones con respecto a la operatividad de alguna manera y por el otro lado con respecto a las prestaciones de la seguridad social que incorporamos algunas prestaciones paliativas en tiempos de emergencia de pandemia como puede ser el ingreso familiar de emergencia, el ATP, el bono salud y demás prestaciones. Se ha incorporado la atención virtual pero al mismo tiempo nosotros queremos generar como dice nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, un organismo también más empático e inteligente. Inteligencia en cuanto al método del Estado para trabajar, generar algunas definiciones como puede haber sido la eliminación de la presentación de la fe de vida, algo que un jubilado o un pensionado tenía que demostrar cada cierto tiempo que estaba vivo. Bueno, esto en reemplazo por un vínculo entre el registro nacional de las personas dependiente del Ministerio del Interior con las jurisdicciones de los registros civiles va a permitir automatizar esos procesos. Lo mismo que las cargas de partida de nacimiento, ya va a ser más necesario traerlas al ANSES porque va a estar vinculado. Pero por otro lado, un organismo mucho más empático, entendiendo como decía hace un ratito que la seguridad social atiende contingencia de la vida de las personas, nosotros necesitamos mayor cercanía y mayor empatía con nuestros beneficiarios y beneficiarios.